Una vez que haya agregado todos sus instrumentos en BOMAP, haga clic en la pestaña y se cargará el gráfico. Tenga en cuenta que el instrumento seleccionado está en negrita en blanco y tiene una línea azul debajo. Puede organizar rápidamente las pestañas a su gusto simplemente haciendo clic izquierdo, manteniendo presionada y arrastrando la pestaña a la posición deseada. Es posible que desee separar algunos de sus instrumentos con pestañas y colocarlos en diferentes monitores. Hay tres formas diferentes de separar el gráfico. Simplemente puede arrastrar y soltar la pestaña en otra área. Puede hacer clic derecho sobre él y abrirlo en una nueva ventana o puede hacer doble clic en él. Hagamos doble clic en esta pestaña. Observe cómo el gráfico es ahora una ventana separada flotante. Supongamos que tiene muchas ventanas y pestañas separadas en varios monitores. Para encontrar el gráfico exacto de interés, vaya al gráfico con pestañas principal y, en la parte superior derecha, haga clic en la flecha aquí y se enumerarán todos los instrumentos. Elija el instrumento que desee y la tabla aparecerá en la parte superior. Para volver a adjuntar el gráfico a la ventana principal con pestañas, simplemente cierre la ventana y volverá a aparecer en las pestañas aquí. Si desea cerrar una pestaña por completo, primero deberá volver a adjuntarlo a la ventana principal y luego hacer clic en el botón X para cerrar la pestaña. Una ventana emergente le preguntará si desea darse de baja o conservar el instrumento. Gracias. Gracias.